Desde los principios del tiempo, los seres humanos han mirado hacia arriba las estrellas y se han preguntado sobre la inmensidad del universo. Pero, ¿qué tal si les dijéramos que finalmente, se ha descubierto el misterio de lo que yace más allá del borde del universo? El telescopio espacial James Webb ha revelado un descubrimiento que está sacudiendo los cimientos de la astrofísica y dejando a los científicos asombrados. Es un avance tan revolucionario que podría cambiar por completo nuestra comprensión del cosmos tal como lo conocemos. Entonces, ¿qué encontró exactamente este telescopio de vanguardia en el borde del universo? Prepárense para una aventura fuera de este mundo mientras nos adentramos en este descubrimiento innovador y sus implicaciones para el futuro de la ciencia. Imaginen si tuvieran una máquina del tiempo que pudiera llevarlos atrás en el tiempo para presenciar el nacimiento del universo. Bueno, el telescopio espacial James Webb es justo eso, nos permite observar miles de millones de años en el pasado y echar un vistazo más de cerca a los bordes más externos del universo como nunca antes. Con su tecnología de detección infrarroja de vanguardia, el James Webb es como un ojo sobrehumano que puede ver objetos y fenómenos invisibles para nuestros propios ojos. ¿El resultado? Los astrónomos han capturado imágenes impactantes de galaxias y cúmulos, incluido el distante y esquivo Max 0647-JD, enviando ondas de choque a través de la comunidad científica. La imagen revela una vista impresionante, un grupo de galaxias deslumbrantes que destellan como gemas preciosas en medio de la inmensidad del espacio. Pero lo que tiene a los científicos realmente emocionados acerca de esta imagen no es sólo su belleza, sino la abundancia de información que proporciona. Max 0647-JD, una galaxia distante descubierta por primera vez hace una década por el telescopio espacial UBLE, ha sido estudiada en mucho mayor detalle gracias al efecto de triple lente del James Webb, lo que permite obtener nuevos conocimientos sobre su estructura, composición y comportamiento. Los científicos están particularmente fascinados por la pregunta de si Max 0647-JD es una única galaxia o, dos grupos de estrellas dentro de una galaxia, y tienen la esperanza de que el James Webb finalmente pueda proporcionar una respuesta. Pero los descubrimientos del James Webb no se detienen ahí. El telescopio ha ido más allá, revelando galaxias que están más allá de nuestras más salvajes imaginaciones. Y no sólo cualquier galaxia, sino algunas de las más antiguas que existen, como Z-12, que fue capturada sólo 350 millones de años después del Big Bang. Esta es una galaxia que tiene más de 13 mil millones de años de antigüedad y su descubrimiento ha sacudido nuestra comprensión previa sobre los orígenes del universo. Anteriormente, lo más lejos que podíamos ver en el tiempo era hasta la galaxia GN-Z11, que existió apenas 400 millones de años después del Big Bang, según observado por el telescopio espacial Hubble en 2016. Pero con las increíbles capacidades del James Webb, hemos podido ver aún más en el pasado, revelando galaxias que existían tan sólo 250 millones de años después del Big Bang. El candidato a galaxia CERS 93.316, con su asombroso corrimiento al rojo de Z igual a 16.7, es un testimonio de los avances tecnológicos sin precedentes del James Webb. Esta galaxia está tan lejos que la estamos viendo en su infancia, y su descubrimiento es parte del estudio preliminar de evolución cósmica, CERS, por sus siglas en inglés, que utiliza el James Webb para capturar imágenes de galaxias distantes. Si bien aún se está llevando a cabo la espectroscopia para confirmar el corrimiento al rojo, los datos iniciales del NIRCAM ya han descartado la posibilidad de que sea una estrella de baja masa o un núcleo galáctico activo no obstruido. El descubrimiento de CERS 93.316 se suma al creciente conjunto de pruebas que sugieren que las galaxias se formaron en un tiempo incluso anterior al que se pensaba anteriormente. Lo emocionante de este avance es que nos transporta a una era anterior a la existencia de cualquier estrella que conocemos hoy en día. Es como encontrar un tesoro escondido que nos lleva a lo que comúnmente se conoce como la Edad Oscura, un tiempo en el que se cree que las primeras galaxias del universo estaban tomando forma. Es un poco como poder asomarnos a una cápsula del tiempo que nos lleva miles de millones de años atrás y nos brinda un vistazo raro de cómo era nuestro universo en sus primeros días. El descubrimiento de CERS 93.316 es sólo el comienzo de lo que es posible. La NASA ha insinuado que el James Webb puede detectar galaxias con corrimientos al rojo superiores a 20, apenas 200 millones de años después del Big Bang. Esto hace que el descubrimiento de CERS 93.316 sea aún más emocionante porque ofrece la esperanza de que estas elusivas galaxias puedan existir. Es un mundo completamente nuevo de posibilidades para lo que más podríamos descubrir en la vastedad del universo. En el borde del universo se encuentra otra fascinante galaxia que ha emocionado a los científicos, Abel 2744 y 1. Su distancia de nosotros es tan vasta que le toma increíbles 13 mil millones de años para que su luz nos alcance, haciéndola casi tan antigua como el propio universo. Pero a pesar de la distancia, los telescopios Spitzer, Chandra y Uble han capturado una imagen de esta notable galaxia trabajando juntos para recopilar datos de diversas longitudes de onda de luz. Incluso utilizaron el efecto de lente gravitacional, un fenómeno predicho por Albert Einstein, para capturar una imagen de Abel 2744 y 1. Lo realmente asombroso de esta galaxia no es sólo su edad y distancia, sino su tasa de producción de estrellas. A pesar de ser sólo 50 veces más pequeña que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, Abel 2744 y 1 genera estrellas a una velocidad 10 veces más rápida que la Vía Láctea, lo cual es típico de las galaxias en el universo temprano. Esta increíble tasa de producción de estrellas ha dejado a los científicos maravillados y ha despertado su curiosidad sobre qué más tiene esta galaxia guardado. Aunque explorar esta galaxia no es una tarea fácil, la información recopilada hasta ahora seguramente mantendrá ocupados a los científicos durante muchos años. Ahora, ¿alguna vez has pensado en lo inmenso que es realmente el universo? Es tan vasto que es difícil para nuestros cerebros comprenderlo. Pero a pesar de este tamaño desconcertante, los científicos han intentado medirlo y lo que han descubierto es realmente impresionante. El universo observable por sí sólo tiene un radio de 46.1 mil millones de años luz, pero hay mucho más allá de eso que ni siquiera podemos ver. Basándose en observaciones y nuestro conocimiento de la física, los científicos han determinado que el universo es plano en la escala más grande, con una precisión notable del 0.25%, pero si el universo está curvado y se retroalimenta a sí mismo, la parte observable podría tener al menos 23 billones de años luz de diámetro, conteniendo más de 15 millones de veces el volumen que podemos ver. Algunos científicos incluso argumentan que el universo observable puede ser mucho más grande que eso, ya que es posible que el Big Bang caliente sólo marcara el comienzo del universo observable y no el nacimiento del espacio y el tiempo en sí, pero eso no es todo, todavía hay mucho que no sabemos. El universo experimentó un periodo de inflación cósmica antes del Big Bang, durante el cual se expandió a una velocidad exponencial, creando nuevo espacio a un ritmo increíble. Esto plantea una serie de preguntas sin respuesta sobre el tamaño y la naturaleza de nuestro universo. Por ejemplo, ¿qué tan grande era la región del universo que experimentó la inflación? ¿Es correcta la idea de una inflación eterna, en la que el universo se infla indefinidamente en el futuro en algunas regiones? ¿Y cuánto tiempo duró la inflación antes del Big Bang caliente? ¿Es posible que el universo en el que ocurrió la inflación fuera apenas más grande de lo que podemos observar, o que la evidencia de un límite para la inflación emerge en el futuro? A pesar de todas estas incertidumbres, existe una posibilidad emocionante de que haya innumerables otros universos ahí fuera, como el nuestro, con leyes de la física y estructuras similares. Esto plantea la posibilidad tentadora de que la vida compleja puede existir en uno de estos muchos mundos. La inmensidad del universo realmente desconcierta la mente, pero las posibilidades que presenta son igualmente increíbles. Además, se cree que debería existir un tamaño y una escala finitos para la burbuja que marcó el final de la inflación, con un enorme número de esas burbujas presentes dentro del espacio-tiempo inflacionario más grande. La inmensidad del universo es simplemente impresionante y las posibilidades son infinitas. Es sorprendente considerar que somos sólo un punto pequeño en el gran esquema de las cosas, con tanto aún por descubrir. Por ejemplo, la galaxia más remota jamás observada por los seres humanos es GNZ-11, que se encuentra asombrosos 32 mil millones de años luz lejos de nuestro planeta. Eso significa que la luz que vemos de GNZ-11 hoy comenzó su viaje hacia nosotros cuando el universo tenía sólo el 3% de su edad actual. La distancia a GNZ-11 es tan inmensa que es difícil de comprender. Además, si tenemos en cuenta la expansión del espacio, la distancia desde la Tierra hasta GNZ-11 se vuelve asombrosa, 46 mil millones de años luz, que es casi la mitad de la edad del propio universo. Lo que hace que GNZ-11 sea aún más intrigante es que marca el límite de lo que podemos observar. Está ubicada en la superficie de la última dispersión, que es donde emergieron los primeros fotones de radiación de fondo de microondas cósmicas después de la recombinación y el desacoplamiento de los fotones. De alguna manera, GNZ-11 representa el borde del universo observable, más allá de lo cual no podemos ver ni observar nada. Mientras contemplamos la vastedad del espacio, es fácil sentirse pequeño e insignificante. El universo es tan vasto e infinito que puede ser abrumador. Sin embargo, a medida que nos adentramos más en el cosmos, obtenemos una mejor comprensión de nuestro lugar en el universo. Al explorar los orígenes y la evolución del universo, podemos aprender sobre los procesos que lo han moldeado a lo largo de miles de millones de años. Tratar de comprender el tamaño del universo es un ejercicio humilde que nos recuerda lo pequeños que somos en comparación. Al mismo tiempo, contemplar las posibilidades infinitas que existen más allá de nuestra percepción limitada del universo es una experiencia impresionante. Los investigadores dirigieron el telescopio web hacia la notable galaxia Remolino M51 y descubrieron detalles intrincados de las cavidades vacías y los filamentos brillantes en los brazos espirales en expansión de la galaxia. Aunque podría no parecer un descubrimiento fenomenal, esta es la imagen que los científicos han estado esperando. Esta imagen hipnótica, recién lanzada, nos permite observar dentro de una galaxia espiral que se encuentra a unos 27 millones de años luz de nuestro planeta. Las regiones rojas oscuras trazan el polvo cálido filamentoso que impregna el medio de la galaxia. Las regiones rojas muestran la luz reprocesada de complejas moléculas que se forman en los granos de polvo, mientras que los colores naranja y amarillo revelan las regiones de gas ionizado por los cúmulos de estrellas recién formados. Utilizando dos de sus instrumentos más potentes, la cámara infrarroja cercana, NERCAM, y el instrumento de infrarrojo medio, MIRI, el telescopio James Webb nos ha proporcionado dos perspectivas del objeto celestial. Ambos dispositivos están diseñados para capturar el universo distante, decodificando las señales de luz infrarroja que emanan de estrellas y galaxias lejanas. Con una distancia de 27 millones de años luz de la Tierra, la imagen del telescopio James Webb es una de una serie de observaciones destinadas a arrojar luz sobre la interacción entre la retroalimentación estelar y la formación de estrellas en entornos fuera de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Descubierta por primera vez en 1773 por el astrónomo francés Charles Massier, la galaxia Remolino, también conocida como M51, es uno de los objetos más conocidos en el cielo nocturno y forma parte del catálogo Messi. M51 recibe el nombre de Remolino debido a su estructura que gira, similar al agua alrededor de un desagüe. Se encuentra a 27 millones de años luz de distancia en la constelación de Canes Benatici, por lo que la imagen que estamos viendo es de la galaxia Remolino tal como era hace 27 millones de años. Pero nunca antes habíamos visto una imagen como la capturada por el telescopio espacial James Webb, el más poderoso de su tipo. Esta nueva imagen no sólo representa un viaje a través del espacio, sino también un viaje atrás en el tiempo. La retroalimentación estelar tiene un efecto dramático en el medio de la galaxia y crea una compleja red de nudos brillantes y burbujas cavernosas, según la Agencia Espacial Europea, que ayudó a construir el telescopio y lo lanzó al espacio el año pasado desde su espacioporte en la Guayana francesa. La retroalimentación estelar es el término utilizado para describir la salida de energía de las estrellas en los entornos que las generan, y es un mecanismo importante para influir en las tasas de formación de estrellas. Según la Agencia, comprender la retroalimentación estelar es fundamental para desarrollar modelos universales precisos de formación estelar. El Remolino tiene un hermano menor, cuyo efecto gravitacional se asume que es parcialmente responsable de los distintivos brazos espirales bien desarrollados de la galaxia. Cuando Hubble capturó una imagen de M51 hace más de una década, el equipo detrás de ella dijo que no podían esperar para ver la misma imagen con el planificado telescopio James Webb. Esta observación de M51 forma parte de una serie titulada Retroalimentación en Cúmulos Estelares Extragalácticos Emergentes, llamado FEST por sus siglas en inglés. Y eso es lo que James ha logrado con su descubrimiento de la nebulosa del anillo con su avanzado conjunto de sensores infrarrojos. El James Webb logró obtener imágenes que proporcionan una resolución espacial y una sensibilidad espectral sin precedentes en todo ese caos cósmico, según la declaración de la ESA. Lo que esto significa es que el telescopio espacial, que se encuentra a aproximadamente un millón de millas, 1.6 millones de kilómetros, de la Tierra, pudo revelar detalles sobre la intrincada estructura de la nebulosa del anillo que los científicos simplemente no habían visto antes. Cuando vimos por primera vez las imágenes, quedamos asombrados por la cantidad de detalles en ellas. El brillante anillo que le da nombre a la nebulosa está compuesto por alrededor de 20.000 conglomerados individuales de denso gas molecular de hidrógeno, cada uno de ellos tan masivo como la Tierra. Dentro del anillo, hay una estrecha banda de emisión de hidrocarburos aromáticos policíclicos o PAH, complejas moléculas ricas en carbono que no esperaríamos que se formaran en la nebulosa del anillo. Fuera del brillante anillo, vemos curiosos picos que apuntan directamente lejos de la estrella central y que son prominentes en el infrarrojo, pero apenas visibles en las imágenes del telescopio espacial UBLE. Creemos que esto podría deberse a moléculas que pueden formarse en las sombras de las partes más densas del anillo, donde están protegidas de la radiación intensa directa de la estrella central caliente, por ejemplo, capturando longitudes de onda de luz infrarroja emitida por la nebulosa, también conocidas como longitudes de onda de luz invisibles para el ojo humano. El James Webb reveló información sobre la estructura de filamentos de los anillos internos, así como aproximadamente 10 arcos concéntricos en las regiones exteriores del fenómeno. Estas características en forma de diana realmente sorprendieron. Estos anillos deben haberse formado aproximadamente cada 280 años a medida que la estrella central arrojaba sus capas externas. Cuando una sola estrella evoluciona hacia una nebulosa planetaria, no hay ningún proceso que conozcamos que tenga ese tipo de periodo de tiempo. En cambio, estos anillos sugieren que debe haber una estrella compañera en el sistema, orbitando a una distancia similar a la que Plutón lo hace desde nuestro sol. A medida que la estrella moribunda arrojaba su atmósfera, la estrella compañera moldeaba el flujo y lo esculpía, ofreciendo esta explicación. También es importante señalar que esta no es la primera vez que el James Webb ha apuntado sus ojos dorados hexagonales hacia la nebulosa del anillo. Muy recientemente, la máquina capturó esta porción del universo en alta resolución, y los científicos agregaron filtros de color verde y morado para crear una escena gloriosa que podemos admirar. La historia de la observación de la nebulosa del anillo significa más que sus componentes físicos. Es un símbolo de la curiosidad y el avance humanos. Desde las primeras concepciones erróneas que llevaron a su etiqueta de nebulosa planetaria hasta la tecnología avanzada del James Webb, nuestra búsqueda para comprender este fenómeno refleja el crecimiento de la ciencia astronómica en sí misma. La nebulosa del anillo fue descubierta en 1779 por los astrónomos Antoine d'Arquier de Pellepuix, Charles Messi, y fue agregada al catálogo Messi. La encontraron mientras intentaban seguir la trayectoria de un cometa a través de la constelación de Lyra. Hoy en día, la nebulosa del anillo se erige como un símbolo de la arqueología astronómica. El colorido anillo principal, los restos de una estrella moribunda en su camino para convertirse en una enana blanca, es un recordatorio vívido de nuestra conexión cósmica. Al estudiar la nebulosa, no sólo estamos observando un objeto distante, sino que estamos mirando al pasado, presente y futuro del universo mismo. Nuestro propio Sol puede tener una nebulosa cuando finalmente expire en unos 5 mil millones de años, y se convertirá en una enana blanca, aunque casi con seguridad no estaremos aquí para verlo. Puede parecer extraño que dos imágenes diferentes de la misma nebulosa tengan colores tan diferentes, pero el Webb observa objetos en longitudes de onda infrarroja, lo que significa que nuestros ojos literalmente no pueden manejar las imágenes en crudo del Webb. Los datos de las imágenes del Webb simplemente aparecen negros antes de que los procesadores de imágenes del Webb traduzcan los datos infrarrojos en longitudes de onda de luz visibles, lo que hicieron con la imagen para resaltar ciertos aspectos de la nebulosa en cada imagen. Desde algunas de las vistas más profundas del universo hasta el estudio de los anillos de planetas en nuestro propio sistema solar, el Webb está ofreciendo a los astrónomos una vista completamente nueva del espacio. ¿Qué descubrimiento esperas a continuación del Webb?